...artefacto incendiario. No voy a hablar de este incendio. Este incendio es un ejemplo de lo que sucede cuando se investiga un incendio. Ese mismo día, en Vizcaya, hubo otros cuatro incendios. Uno en el monte Ganguren a las puertas de Bilbao, otro en Amoroto, otro en Punta Galea, Ghecho, y otro más en el barrio Urizar de Lemois. Estos cuatro no se investigaron. Estos cuatro no se investigaron. Horrezagatik, legezbesteko proposamen honen elburua da zute guztiak ikertzea. Guk gure etanlean nahi dugu guztiak ikertzea eta hemen Euskadin gure lurraldeetan ikertzen direnak ez dira gehienak. Kontrakoa. Ertzantzak, ikertzen ditu gutxitan, baina gehienetan inork ez ditu ikertzea. Eta sargatik da, hain garrantzitzua zute guztiak ikertzea, ba, prebenitzeko. Legeak esaten duen moduan. Legeak esaten duen moduan. Ikertzea da, prebenitzeko, tresna, nagusi detarikobat, disuasio, saintxarekin, batera. Dizeketik, prebenitzeko, mellor datzera. Prebenitzeko, mellor datzera. Eta, prebenitzeko, gureta. Eta, prebenitzeko, eitzen ditu. Eta, necestibaren, investigaren, os incendio. Nexestibaren, pera, kienesan, os provocan, sientan, vigilazos. Eta, sabatzen, baina, os incendio. Esto lo dice la Ley Estatal de Montes. Elaborar informes de investigación y, cuando se detecten indicios de delito, llevarlos a la Fiscalía o a la Policía Judicial. También lo dicen los planes de protección civil del Gobierno vasco. Para elaborar los informes hacen falta brigadas de investigación de incendios forestales y personal con medios y formación adecuada. Y en Euskadi eso a día de hoy no está pasando. Sí, estamos bien en Guipúzcoa, pero en Vizcaya, por ejemplo, no. En Vizcaya se confunde la investigación de incendios con una mera recopilación de datos estadísticos acerca de la hora de la extinción, los medios usados y la superficie afectada. Y eso no es un informe de investigación porque ni determina las causas, ni el punto de inicio, ni, por supuesto, permite identificar a los culpables. Sin informe de investigación no hay causas. Sin causas no hay culpable y sin culpable no hay delito. Por lo tanto, sin un informe de investigación de incendios lo que tenemos en este país es impunidad, impunidad ante los incendios. Y, por lo tanto, como no hay informes de investigación, o no lo hay en todos los territorios, lo que sucede es que las cifras, las frías cifras, no mienten. Y Puzkoa, con un 29% de superficie forestal, en la medida en que investiga sus incendios, tiene solamente un 25% de los incendios que suceden en Euskadi y solamente un 18% de los más graves, que son los de más de una hectárea. Vizcaya, por el contrario, que no investiga sus incendios, con una superficie forestal del 32%, es decir, de un tercio de la superficie forestal de Euskadi, sin embargo, tiene el 50% de los incendios y el 65% de los graves, es decir, de los de más de una hectárea. Por lo tanto, los datos de 2018 son claros. Si se investiga, hay menos incendios. Si no se investiga, hay más incendios, son más graves y resultan impunes. A estas alturas de mi exposición me dirán ustedes, bueno, si las diputaciones no hacen su trabajo, pídanselo ustedes a las diputaciones en las juntas generales. Pues no, el Gobierno vasco tiene una competencia en esta materia. La competencia en materia de extinción de incendios, efectivamente, es de las diputaciones forales y son las diputaciones quienes, por obligación de la ley de Montes, tienen que tener planes de prevención de incendios forestales. Pero, y aquí viene la competencia del Gobierno vasco, el Departamento de Seguridad, a través de la Ley de Gestión de Emergencias y a través de lo que indica el Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Incendios Forestales en el País Vasco, dice cómo se tienen que abordar la prevención de los incendios y dice además